Quizás, quizás, deberías tirar el f***ing trigger. Entonces, vamos directo a la pregunta. ¿Asesino ya no es el mejor? Y realmente esta pregunta la tengo que dividir en dos. Este año, Asesino, a pesar de no haber ganado ningún título, ha tenido un buen desempeño. Rápidamente haciendo recuento, cargó a su equipo por todo el evento de God Level en Chile, quedando en tercer lugar. Quedó en segundo lugar en God Level Argentina, ganando a personas como Chuty. Perdió la final de la LFP, quedando segundo. Y de nuevo, ganando a personas como Nitro y Necros. Y recientemente perdió en cuartos en la Big Battle en contra de Robledo. Esto sin hablar de las exhibiciones de freestyle o de escritas que ha tenido. El punto aquí es que perdió en contra de Robledo. Y mucha gente se escuda con la idea de que pasó por una batalla escrita contra Blon. Otra por equipos también contra Blon. Otra individual, de nuevo, contra Blon. Otra contra MC Men. Y otra versus Chuty, en un lapso de tiempo muy corto. Pero como digo, eso lo veo como un escudo que lo único que hace es menospreciar la victoria de Robledo. Y poner una excusa a algo por lo que Asesino ya ha pasado muchas veces. Incluso pueden ver la batalla contra Santi en octavos. Donde hace un minuto perfecto sobre el box. Que demuestra que venía con todo. Es boxeo. 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 Poner este don nadie contra el mejor mexicano. Es ponerme contra un puto boxeador sin mano. ¡Yeeeee! Con el flow y tú te quejas. Hermano, espero que por qué no te protejas. Eres de esos mierdas que de repente dicen lenteja. Yo soy Mike Tyson, te vine a machacar la oreja. ¡Diez segundos! ¿Diez segundos para qué? Si ya están contando uno, dos. Y ya lo maté. Tres, cuatro, cinco, seis. No se levantó este men. ¡Diez! ¡No, go! ¡Arriba la mano le gané! ¡Yeeeee! ¡Vamos! Una derrota es una derrota. Pero de verdad es para decirle que se retire. Realmente, cuando hace unos pocos meses pasó por encima de Chuty y de otros gallos de gran nivel. Cuando tuvo un 2017 tan perfecto en cuestión de nivel y de victorias. Pero bueno, es algo que ocurre siempre. Y que seguirá ocurriendo. Cuando un favorito le gana a otro favorito, lo agrandan. Por el contrario, cuando un favorito pierde contra un desconocido, lo desprecian. Eso sí, su nivel a partir de la LFP disminuyó. Pero no de manera drástica, sino levemente. Y el hecho de que Chuty, en estos últimos días, la esté rompiendo en todos los eventos en los que está, sin excepción, lo hace ver más drástico, ya que estos dos siempre están siendo comparados. Chuty en este momento me recuerda al asesino de hace tiempo. No importaba a qué le pusieras enfrente, tú ya sabías que sería destrozado. Y el hecho de que asesino pierda con personas como Robledo, rompe esa imagen. Mientras que Chuty, humillando a todos los que se cruza, hace que se refuerce. A ver si entiendes, chica, que yo quería al asesino, no a su putita favorita. ¿Querías al asesino? Pues un segundo. ¡Qué putada que te haya salido el mejor del mundo! Porque en un segundo es el código binario, un cero ante el número uno. Porque mira cómo os mató en rima, eres el local en esta tarima, y una puta polla es mi país y también mi disciplina. Porque no eres bueno, no tienes desparpajo, además has dicho que eres una mierda, majo. Me estás pagando gratis, me estás haciendo el trabajo. Yo me he dicho que soy una mierda, no te la has escuchado, compañero. Pero ahora igual, te voy a comprar que seas el mejor del mundo entero. Ya está. Pues entonces no le voy a tirar, porque... Si no, damos en tres, dos, uno, tiempo. Ok, mira que eres una catriciora, todo el que tiras y le queda una gota cada hora. Sabes que yo te punto y vas a saber que estás muerto, por eso has salido con el escalofrío en el cuerpo. Dentro, tú eres animado, pero yo lo crujo, porque tu cara me parece que es mal dibujo. Quieres el potasio, sabes que es que estás de sábado, por eso quieres agacharte para tragarte el plátano. Ok, mira, en el cielo están las estrellas, ponte contento y ve a hacer que duermas junto a ella. Porque sabes que es que es lo que ha pasado, soy el círculo de Casey O con mi venas cuadrado. Claro, tú eres un reptil, pero ¿qué ha pasado? Que te arrastras por el suelo, al igual que un reptiliano. La FMS es la competición que he ganado, y la discoteca por ser menor de edad no has entrado. Ok, mira, sabes que es un retrasado, quieres esquiar por tener el tapique nevado. Mira como mano, y esta es mi labor, pero yo soy el mejor porque tengo un rap demasiado alabonado. Ok, tú eres el Pokémon, el nivel bueno lo he buscado dentro tuyo y no lo he encontrado. Mira, sabes que es con la misma terminación, porque tengo un puto don, ahora lo he demostrado. Y realmente es increíble como por ejemplo, en la batalla contra Dagago de la Big Battle, el pobre hombre ya no le quiere tirar a Chuty de la violación verbal que le están dando. O como en la regional de BDM, en contra de Mark, empieza a rimar con la misma terminación, utilizando la temática, con palabras que aparecen cada ciertos segundos. Simplemente, Chuty está impecable en este momento, y en este momento, es notoriamente superior a Asesino. Tú no eres el mejor de la historia, tengo el triple de talento y el doble de trayectoria. Ay, man, mira que lo hace Hardcore, tú quieres sentirte muy Dios porque lo haces de modo veloz, pero por favor, yo soy Hardcore, mira que te pongo yo todo el freno, tú no puedes hacerlo muy bueno porque tu doble tempo lo hago mejor. Ahora, yendo a la segunda pregunta, ¿Asesino ya no es el mejor de la historia? O mejor dicho, Chuty, ¿es el mejor de la historia? Definitivamente, no. Asesino ha sido el mejor del momento durante mucho tiempo. Esta no es la primera vez que disminuye su nivel, ha tenido peores, y los que siguen Asesino como yo lo recordará. Pero esa mentalidad de campeón es lo que ayuda a superarse y a regresar como nunca. Gente, no es cuestión de llegar a ser el mejor, es el hecho de mantenerte durante tantos años. Eso es lo que hace verdaderamente difícil ser el mejor de la historia, además de su mentalidad de nunca rendirse, porque Asesino no renuncia a lo que quiere, porque Mauricio pasó por uno de los mayores tongos de la historia de la Red Bull y no se retiró. Él lo siguió intentando hasta lograrlo. Y no solo es la persona que más campeonatos de Red Bull ha ganado, teniendo un campeonato internacional, cuatro campeonatos nacionales, uno de ellos en Colombia y otro campeonato regional, sino que prácticamente ha sido campeón de todos los eventos internacionales más de una vez, teniendo dos campeonatos de supremacía, dos de God Level, dos de BDM, que sería uno de Deluxe y otro por equipos, uno de Kamet, uno de Pangea y otro de Big Battle. Y seguramente se me escapa alguno más. Y lo repito, no solo es el hecho de ganar, sino el nivel que nos ha dejado tantos años y la manera de cómo se ha mantenido, y el cómo ha recuperado los bajones de nivel que como cualquier humano después de tanto tiempo tienes. Chuty aún está muy lejos de llegar a lo que es asesino en la historia. Realmente no podemos hacer una comparación en este momento, pero no dudo que si continúa de esta forma puede llegar a lograrlo algún día. Esta ronda es interesante, como en España, aunque está menos emocionante, sigues tirándote la de que eres alguien importante, y agachando en la cabeza cuando Chuty está adelante. Sí, yo agacho la cabeza, amigo, porque estoy buscando donde el diablo se quedó tu estilo. Porque se paró algo sin ningún sentido, pero hoy se paró a Chuty y se acabó el partido. Se acabó el partido, sabes que es que lo destruyo. Miren todos como yo siempre lo fluyo, donde está mi estilo, por lo indullo, lo ves compañero al lado de tu orgullo. Ahí está mi orgullo, porque está con los míos y no son los tuyos. Ese es el orgullo que te apoya la gente, pero a ti solo te apoyan el chanquito de tu mente. El chanquito de mi mente yo le como, le detono, me voy a acabar encima de tu trono. Gente, yo no les voy a maquillar lo que diga para que los fanáticos de Asesino o de Chuty estén contentos y no se ofendan. Las cosas como son. Con esto concluimos el video, quiero ver sus comentarios, obviamente los que van a apoyar y los que van a estar llorando para reírnos un rato. Posiblemente cuando suba este video estaremos a punto de llegar a los 100k, así que les agradezco a todos los que están suscritos al canal, ya sea por las recopilaciones, los videos comentados o los desbloqueando logros, son todos bienvenidos. Un saludo y nos vemos el otro domingo. Un saludo y nos vemos el próximo domingo.